Bueno, para los que no saben, José Smith fue el fundador de la iglesia mormona y aquí en Salt Lake City todo tiene que ver con la iglesia mormona. Al parecer es un cine que lleva su nombre en memoria de él. Miren, esta plaza de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díos. En honor a... Bueno, acá me puedo ubicar un poquito. Yo estoy aquí y ando buscando en la arena. ¿Dónde está la arena? Ahí en el 31 dice Salt Palace Center, ahí donde estábamos ayer. Número 31. Yo estoy aquí y el número 31 está aquí. Ahí arriba. O sea, estoy a una cuadra y una cuadra y media hacia allá. Así que, una cuadra para allá. Escucha, debería poder usar eso. Pero parece que se hace con una aplicación y se paga un dólar. Hay que tener la aplicación, escanear y usarlo. Qué fácil, ¿y por qué no lo uso? Aquí ya me corrí un poquitito. ¿Ven qué bonita esta plaza? La verdad que con mi orientación estoy costando camino porque me decía que debía irme por allá y después allá. Pero ahora creo que me ubiqué esto lo recorrí ayer. ¿Es que es el Hotel Marriott? ¿Por acá? Sí, en realidad es el elevador. Ahí está. Perfecto. Gracias. Bueno, la GoPro ya, la camarita me avisó que le quedaba con la batería. Tengo aquí en la mochila más repuestos. Me viene caminando desde allá, desde el Airbnb. Y bueno, ahí está el auditorio gigante y ahí tenemos que cruzar, ¿está bien? Entonces ahora lo que voy a hacer, me voy al hall del Hotel Marriott, porque ya estuvimos una reunión ahí. Y ahí hay wifi libre, así que ahí me conecto para avisar de que ya estoy llegando. Me demoré un poquito más de lo esperado porque venía conociendo y recorriendo las calles. Y acá, este edificio hay que cruzar hasta el otro lado y al otro lado está el arena, ese donde fue el concierto y donde es la convención. Y bueno, ya ingresé al Palacio de Convenciones, ese que mostré afuera. Ahora tengo que cruzarlo completo para llegar a la arena. Y aquí está la arena, llegando ya al fin. 20 segundos quedan, dura poquito el semáforo. Ayer en esa entrada fue donde bailaron los chiquitos, hicieron un flashmode. Por acá, donde tienen que estar las niñas. Y bueno, ya las encontré parece, voy caminando hacia ellas. ¿Estáis solas? ¿Ah? ¿Verdad? Hola, of course we're good. ¡Yay! ¿Qué? ¡Fuera! 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 Gracias, gracias. Saludos a Chile. Soy de Corea, mi nombre es Cho. Soy de Corea. Aquí estamos con nuestro amigo de Corea. Soy de Corea, mi nombre es Cho. Saludos a Corea. ¡Corea, Chile! ¡Chile! ¡Chile! ¡Chichichi! ¡Chichichi! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Gracias! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!